Que madre Ah, miente, esperense, déjenme hacer algo No, 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 no David, este tipo si tuviese la barba blanca fuera Santa Claus, pero en modo cabernícola Llega a tener la barba blanca Santa Claus es modo cavernícola Cabrón C잖아 Ahí sí Mile No hay nada No, no, no... Nada gente, esto se trata de paciencia ¿Ven como yo paso esto como si nada? Mira, esto se trata de paciencia Esto es muy fácil Mira, ahora Como yo soy un cabez de huevos Le agarre el grupo a este, ¿verdad? Pero como el karma Es algo Que le puede pasar a cualquiera Como pasa a mi, claro Como siempre, agarramos a este huevo Oh, 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 oh Uh, bienvenida al directo Eh, pues nada Eh Bueno, aquí estamos jugando Con el Santa Claus Modo Cavernicola Como está entendiendo No sé quién eres, pero... Gracias, muchas gracias Ojalá debiera un mono Con el culo rosito Vamos Ehhh Eh Eh Me... Me mori Ah, si este es Jerez El papa No lo ganaste, estamos al Fortnite Porque si yo Ah, chumero, ¿sabes qué? Voy a comprar el marco de la tienda Vamos a verlo Dale, dale Yo me maté ahora